Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de Precio y Volumen.com Este es un resumen de una sesión más del futuro del Mini SP La del día de ayer, jueves 21 de abril Una sesión bajista, desde el inicio hasta el fin Como podemos apreciar en este gráfico de 30 minutos Movimiento corto desde la primera zona de resistencia Hasta la segunda zona de soporte También podemos apreciar la estructura alcista que tenemos de fondo Un primer movimiento, su corrección Aquí tenemos otro movimiento, otra corrección importante Y a partir de aquí, la última pauta alcista Que estaba en desarrollo Y la zona importante que no debía perder Para mantener ese contexto alcista en el corto plazo Y como vemos, hasta poco antes de iniciar la sesión El precio se mantenía sobre esa directriz Que no había logrado superar los máximos anteriores Pero a partir de este punto no puede seguir subiendo Y empieza el movimiento a corto Que luego llegó a la otra zona importante por abajo Que es de confluencias con esta directriz Y el máximo relevante anterior En el gráfico de 2 minutos podemos apreciar Las oportunidades que nos dio La directriz alcista que hemos visto en el gráfico anterior Como intenta no perder esa zona Recuperar esa directriz Pero salen ventas Ya realiza este primer tramo corto Esta corrección en A, B y C No puede recuperar la resistencia La zona importante esa Mostrada en el gráfico De 30 minutos Y a partir de allí Pues continúa a corto En un movimiento Hasta el primer nivel de soporte Dándonos esa primera oportunidad De buscar el lado bajista Una vez que se confirma Que en el corto plazo Ya no es largo Perder esa zona Esa primera zona importante Después de este movimiento Y las compras que salen En el nivel operativo Realiza esta corrección Donde nos dio una oportunidad De buscar el lado largo Pero siempre Tomando en cuenta Que estábamos Ya en Que el mercado ya se había girado Pues después de las compras Y de este primer tramo Con una corrección Sin oferta Pues se pudo Intentar buscar El segundo Largo Pues hace esta corrección Proporcional Al movimiento Corto anterior Ventas En esa zona Que perdió Importante Y por lo tanto Sigue Con la caída Este es un primer tramo Y una corrección Dentro del nuevo Movimiento A corto Después de Este Y su corrección Y después de La no intención De De subir Pues nos da De nuevo La oportunidad De De buscar La entrada A corto De Para ese Nuevo tramo Hasta Los mínimos Anteriores Realiza la corrección A ese Tramo Previo Vuelve A Desaparecer La demanda En la directriz Bajista Continúa Con el movimiento Corto Otro tramo Hasta el siguiente Nivel Este es un Tramo de grado Inferior Una B y C Nuevas ventas Y por lo tanto La oportunidad De buscar Un nuevo Corto Y Debido a la proporción Del movimiento Anterior Y su corrección Así como la de Este de grado Mayor Y su corrección Pues Se pudo Aguantar Hasta la Siguiente Zona Y ya muy cerca La zona de Confluencias Con la directriz Bajista Y el máximo Relevante Anterior Que vimos En el gráfico Superior Y a partir de allí Pues con las compras Que empezaron a salir El precio Lateraliza Hasta finalizar La sesión Esto ha sido Todo Muchísimas gracias Betty Un saludo Y hasta la próxima